hoy Mario Campos decía ella que hay un fenómeno con Noronha 260 mil pesos le entraron por Youtube tiene de largo aliento ya no me están regateando el que he hecho una buena campaña, ahora lo que dicen es no va esta al 2030, no me alienten ya quisiera estar vivo mañana cabrones para el cierre en Zacatecas que voy a saber si estoy vivo en el 2030 esperemos que si, muchos años más pero eso nadie lo sabe hoy, es hoy tenemos que ganar la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación hoy, como lo dije ayer, yo estoy preparado para ganar y estoy preparado para perder, sé que he ido a contracorriente que todas las apuestas han estado en mi contra que todo mundo no todo mundo la gente que me apoya el pueblo todos los que se asumen ahora noroñistas están conmigo con todo pero en la cópula en los medios han regateado ya reconoce no, pues vas a quedar quizás como líder de la fracción en la Cámara de Diputados de Morena pero no te da no te da para ganar no te da para llegar a la responsabilidad lo dije Xochitl Galvez dice mujeres vamos y va a ser mujer ella da por hecho bueno pues en el caso del frente guango derecha son dos mujeres las que están en la gran final o sea una política en consistente salud es una política hipócrita hoy dice Xochitl cualquier cantidad de vejaciones debe terminar la violencia en contra de las mujeres y para eso se necesita un ser humano honesto y que ame al pueblo ese no eres tú no me vengan con la demagogia Claudia incluida que es tiempo de mujeres es tiempo de un ser humano comprometido con el pueblo y que ame a la gente si es mujer o es hombre es insustancial es cierto que hay que abrirle el camino a las mujeres vamos a ganar vamos a ganar si yo matizo si es porque tampoco quiero que haya el planteamiento de que este ahí está decía yo tengo buenas tenemos buenas posibilidades estamos en la pelea estamos disputando la coordinación si tu argumento es que eres de determinado género y que ya toca tu género es un argumento pobre yo creo que estamos en un momento clave va madurando la politización del pueblo hoy Adán Augusto termina repartiendo pizzas además de una pizza malísima yo estoy listo para ganar estoy confiado es que es un este fenómeno económico que no es por el dinero es la entrega de la gente son actos de cariño son actos de amor y que no puede dar no pasa nada no tiene que dar con su tiempo con su compromiso con su cartulina con su tiktok con su canción con su cariño alguien me hizo un video que le impactó mucho a Aura particularmente me gustó mucho por supuesto no me acuerdo creo que César se llama ay cabrón ya me ando endrogando con imágenes y agradeciendo si ya ganaste el corazón a ver yo fui presidente de la Cámara de Diputados en el corazón de los mexicanos y puedo ser presidente de la República en el corazón de los mexicanos pero quiero hacerlo en los hechos en su momento entonces el paso es ganar la coordinación nacional yo he hecho todo me han dicho no me vayas a fallar yo les digo no me vayan a fallar no me vayan a fallar yo ya hoy es el penúltimo no voy a cometer ni un error ni un error yo entiendo cuando dicen no nos vayas a fallar pero acaba siendo una manera de descalificación sin que se den cuenta yo creo que más bien ustedes no vayan a fallar yo ya hice lo que tengo que hacer y si gano la coordinación nacional me podrían decir no nos vayas a fallar que tampoco deberían porque es evidente que yo no quedaría de ver yo voy a hacer lo que tengo que hacer hoy me dijo un hombre en el aeropuerto salimos 5 5 de la mañana estábamos en el aeropuerto de Juárez para salir a las 6 acá a Monterrey y me dice un hombre tú debes ser tú debes ser tienes el carácter tienes el talento tienes la firmeza tienes el amor al pueblo tienes el patriotismo te lo digo con mucha franqueza yo te lo agradezco es que te lo estoy diciendo con mucha franqueza yo lo sé yo te lo agradezco porque este he demostrado soy el único de los 6 que he demostrado temple firmeza visión convicción amor patriotismo claridad determinación y que no he andado bailando no he andado haciendo monerías soy el único que no he hecho monerías no he bailado no me da la gana bailar bailo solo en mi casa no ando queriendo caerle bien a nadie es más les digo lo que pienso y a veces no les gusta gracias y no no y no Gracias. 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 Gracias.